Hola amigos, en esta ocasión nos encontramos en otro lugar escondido de la provincia de Cotopaxi, las cascadas del Zapanal si te encanta la naturaleza, acompáñanos a descubrir esta nueva aventura aquí en el Zapanal y sus 7 cascadas bienvenidos, vamos, vamos, a divertirnos Pangua es la zona tropical de la provincia de Cotopaxi si, la misma que pareciera que solo tiene zonas altas de frío no creerás que tiene este clima caluroso, riquísimo de 25 grados centígrados rodeado de plataneras y cacahotés si vienes desde Quito puedes llegar a la maná tomando el bus Makuchi o la maná que bajan por el Quilotoa o por Santo Domingo y por 4 dólares te traerá en un viaje que durará 4 horas aproximadamente primera cascada San Martín cascada San Martín y a un ladito, sí, escondida detrás de una piedra está la cascada San Martín que bien merecido tiene el nombre es una belleza, un paraíso hermosísimo pero ¿cómo llegar a este hermoso lugar? tenemos dos opciones primero tenemos que llegar al Cantón La Maná y la segunda y para llegar a ese lugar primero debes llegar al Cantón La Maná de aquí tienes dos opciones la primera es coger un transporte público que te va a traer hasta la entrada de las cascadas o la otra, entrar en tu auto considerando que la carretera está en segundo orden ya conocimos las dos primeras cascadas nos faltan 5 así que vámonos a divertirnos mucho más que en esta solo fue un poquito de caminar un poquito vámonos vamos cascada número 3 cascada del amor el rinconcito ideal para uno de los sentimientos más puros el del amor por favor chicos cuando vengan no dejen sus recuerdos de basura la naturaleza no la necesita ahorita vamos a recogerla para que no vaya a caer al agua y pues vaya a causar más contaminación gracias por su apoyo cascada Duz y Arí según nos contaron les pusieron los nombres de los hijos de los dueños de las primeras 5 cascadas Duz y Arí ¡Suscríbete al canal! antiguamente conocida como cascada de la muerte ¿por qué sería no? bueno tal vez como el nombre era muy intimidante le cambiaron a la gran cascada del Zapanal una postita refrescante para bañarse y la gran cascada del Zapanal la más grande de las 7 la entrada a las cascadas nos costó un dólar es de la primera a la quinta cascada y ahorita nos tomamos el reto de subir por pendientes hasta la sexta y séptima cascada pero esa tiene otro costo de otro dólarito entonces nos tocó ahí está vamos un dólarito un dólarito un dólarito un dólarito un dólarito un dólarito con mucho cuidado pero está at ин了ver esta aventura así que ¡ay! ¿Por dónde? ¿Quién me da acá para cerrar? Para subir a la sexta y séptima pescada puedes ver los arbolitos están pintados con colores azules y allí no te vas a perder. Un dato curioso así que importante más bien dicho. ¿Llegamos? No, ya estoy quedando como a huarco. Si piensan venir para acá con niños, no lo piensen dos veces, piensen los cinco veces porque... ¡Uh! ¡Ahí vamos! Vida sobre la vida. ¿Sabías que los hongos habitan los árboles que muy pronto van a secarse a morir? Si es así, déjanoslo saber en los comentarios. Cuando lleguen a este letrerito no se vayan a confundir. Es una flecha roja a la derecha. Parece que fueran flechas blancas. Sí, pero es flecha roja. ¡Vaya! ¡Vaya! Al fin llegamos. Y ya nos empezó a garubar. Imaginamos que por época de invierno no hay más locos como nosotros. Que el día de hoy se atrevan a subir. Parece pueblo fantasma. Estamos solitos. No hay ni quien cobre. Ya nada. Por hoy gratens. ¡Jajaja! ¿Ah? la verdad es que ahorita por época de invierno porque estamos en enero no nos vamos a poder meter pero si ustedes vienen de abril a agosto esto es un oasis perfecto para resbalarse por esas piedritas hermosísimas ahorita me resbala y me lleva con todo pero no siempre hay un pretexto para divertir y en cuanto a recomendaciones que traer no te olvides del repelente porque hay muchos mosquitos y protector solar porque luego quedas quemadito así como yo en casi todos los lugares cuando voy de subida digo que es lo más difícil pero en esta ocasión lo más difícil es la bajada reporte dos caídas y bien sentados si no puedes bajar aplica la de mono agárrate del árbol y si no sabes como la de mono agárrate del palo después de haber nadado tanto no hace más que un rico plato típico camarones apanados veamos a ver qué tal rico rico a reforzar energía las hormigas cargan el doble y hasta el triple de su fe esta pobrecita miren que ya pareciera que no avanza se le cae y otra vez la coge muestra natural de que si se puede dale dale que si se puede si se puede eso y disfrutando estas hermosas aguas cristalinas ha llegado el fin del video de hoy no te olvides de seguirnos y suscribirte para una próxima entrega desde el corazón del planeta hasta la próxima